abrirle este a ver que nos toca vamos a ver esperemos si no la u y no la sacamos y con poquitos giros así de chicos del día estamos acá en un nuevo vídeo para el canal y si chicos como leyeron en el título ingresa ya cómo va a funcionar el próximo evento web que va a ser suerte m18 87 que sería la arma de dos tiros que obviamente usted ya la deben de conocer y obviamente muchos y ustedes la deben de querer el día de hoy les traigo cómo vamos a acceder a este evento ustedes ya saben que esto es muy fácil ya se los he explicado en muchos vídeos ya les he dicho más o menos cómo hace la temática de esto primero que todavía antes de nada ustedes ya saben que la descripción del vídeo hay una página que esta página les dará consejos novedades noticias y mucho más sobre free fire pasen por la descripción del vídeo si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego también recomendarles el canal de mi compañero que el binar es que están a llegar a los 100.000 seguidores vayan todos a poner a este compañero ahora sí chicos dando todo esto no vamos a pasar obviamente con lo que sería el evento si ustedes no saben cómo conseguir su token de acceso si ustedes no saben cómo obviamente conseguir lo que sería el acceso anticipado pues les voy a estar dando un vídeo para que ustedes más o menos vean cómo es que va a funcionar esto esto tienen que hacerlo con el pase élite o como lo están viendo ahí que sería con un evento espero que obviamente lo hagan con el evento que acaba de salir más recientemente para que esto les funcione después de ustedes hacer todo esto vamos a pasar obviamente al evento y voy a explicarles más o menos cómo es que va a estar funcionando esto bueno chicos acá nos encontramos lo que sería el evento suerte m18 87 que sería la m18 loro tropical donde esta skin de arma va a estar muy muy épica contamos con 4000 diamantes esperemos si podamos conseguir obviamente esta arma que se ve demasiado épica o esta skin de arma obviamente ustedes ya saben cómo en la temática nosotros tendríamos que darle donde aparece en mezclar después de darle mezclar vamos a esperar obviamente a que se mezclen hay diferentes premios como ustedes lo vieron ahí y ya después tendríamos que estar volteando cartas desde nueve diamantes hasta obviamente ellos van aumentando vamos a ver esperemos si la consigamos chicos vamos a abrir nueve diamantes vamos a ver qué nos toca esperemos si la saquemos así sea la segunda o la tercera ahora sí vamos a ver uy nos tocó el casco y justamente dónde está entonces vamos a abrir esta vez ojito vamos a ver no nos tocó nada ya van aumentando los precios miren ahí 49 diamantes del tercer giro vamos a abrir el de la mitad que nos toca vamos a ver uy no nos tocó nada vamos a ver en confirmar vamos a abrirle este a ver qué nos toca vamos a ver esperemos si no la uy no la sacamos y con poquitos giros ahí está más o menos para que ustedes vean me tocó se puede decir que baratísima porque sólo gaste alrededor de 200 diamantes en este evento ahí está más o menos para que ustedes vean más o menos intenten hacerlas así chicos está muy fácil conseguirla espero que ustedes también la consigan ya saben que si quieren obviamente el toque de acceso tienen que dejar su épico like si este vídeo llega a 1500 la antes de dos horas obviamente les voy a estar dejando el token de acceso en un comentario fijado o en la descripción del vídeo para que ustedes también entren a este evento anticipadamente y puedan obviamente conseguir esta skin de arma que en mi caso se ve muy muy épica o sea si le podemos tomar una capturita vamos a ver si se la podemos tomar vamos a ver ahí está le tomamos la capturita esto está demasiado épico chicos me gusta lo que sería la temática de este evento al menos no gaste tantos diamantes consiguiéndola entonces ahí está más o menos para que ustedes vean ese es mi consejo de que ustedes abran más o menos tres de seguidas sean las de arriba las del medio las de abajo para que puedan conseguir esta skin de arma ahora vamos a pasar al juego para que veamos qué atributos tienen y para que veamos cómo es que se ve de épica esta skin de arma y a ver si se puede obviamente mirar en el lobby bueno chicos obviamente una vez en el juego ya se nos acaba de cargar las recompensas vamos a dirigirnos rápidamente a ver la skin de arma que en mi caso espero que traiga unos atributos demasiado chetadísimos vamos a ver creo que es esta escopeta vamos a buscarla por acá y efectivamente es esta trae uno de daño uno de rango y uno de prescripción what the fuck va a estar reventando durísimo y se puede mostrar en el lobby entonces vamos a equipándola rápidamente para que la veamos en mi caso me gusta lo que sería esta skin de arma no sé ustedes qué opinan pero a mí me gusta mucho me parece que está demasiado épica vamos a verla cómo se ve con el personaje uff what the fuck chicos holy shit ahí está chicos más o menos para que ustedes vean está demasiado épico lo que sería esta skin de arma comenten ustedes abajo qué opinan referente a esto si les gusta lo que sería la temática de estos eventos que está sacando free fire obviamente en mi caso si me gustó este evento de esta m1887 también si quieren que hagamos un sorteo por ahí comenten abajo si quieren que hagamos un sorteito ya saben que tienen que compartir este vídeo con todos sus amigos dejar su épico like que es lo más importante y también obviamente tienen que suscribirse en el canal para yo ver que les está interesando los vídeos que les estoy subiendo y para poderles traer sorteitos ahí está para que ustedes vean nos la sacamos con menos de 200 diamantes espero que ustedes también tengan muy buena suerte en esto y puedan conseguir esta skin de arma y pina chicos un pequeño cortico espero que si yo les haya gustado ya saben que si les gustó apóyanme con un like compartan el vídeo con todos sus amigos sus creas en el canal si son nuevos aquí en la campanita para que no se pierdan de estas novedades que les voy a estar trayendo próximamente free fire y ahora sí chicos conociendo mayo me despido nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina